El gobierno federal no ha podido ser abatida debido a que el gobierno federal, pues desgraciadamente ha hecho caso omiso a los llamados que han hecho los veracruzanos para su intervención inmediata y poder atacar a tanta pobreza que existe aquí en Veracruz. Este día visitamos aquí un lugar importante que realmente para los veracruzanos debe ser emblemático por la lucha constante que tienen las madres solteras, encabezada por la señora Alicia Martínez Quirós, quien desde hace algunos años, bueno, tiene dos lugares aquí en este Atenas Veracruzana. Y Jalapa creo que se ha denominado por el problema que ha tenido de invasiones de terrenos, sin embargo, ellas han sido realmente un factor que han sido atacadas por algunas autoridades, pero siempre han demostrado que son poseedoras de un terreno que han luchado y han mejorado gracias al esfuerzo de todas las que vienen aquí. Bueno, y las madres solteras en acción están constituidas y están luchando por mejorar su tierra. Bueno, y vamos a estar aquí con la señora Alicia Martínez, que es quien es la dirigente de Madres Solteras en Acción. Alicia, buenos días. Nos damos cuenta que, bueno, creo que aquí el terreno como es conocido por muchos como el mango, cada día va obteniendo más mejorías, pero el esfuerzo de tus aliadas, de tus gente que te ha seguido por la lucha constante que tú has tenido, y que, bueno, hoy nos damos cuenta que hay mejoras, pero desgraciadamente la pobreza sigue siendo factor que ustedes necesitan mejorar y que han luchado a pesar de la lucha constante y tocar puertas. Creo que no se ha dado realmente el objetivo de mejorar cada día y buscar beneficios para su gente. Vemos que la pobreza sigue siendo un factor aquí en el mango. Sí, desgraciadamente nosotros no hemos tenido respuesta por parte del gobierno municipal, gobierno estatal y federal. Nosotros, las mujeres trabajamos, pero lo que se ve, la pavimentación, todos los servicios han sido con nuestro esfuerzo, porque desgraciadamente nosotros hemos ido, tocamos puertas y no, se nos cierra, pero ahorita vienen los tiempos electoreros donde vamos a estar con pancartas, vamos a decirles a los precandidatos que vengan que cuál va a ser el apoyo, pero que sea antes, porque después nomás prometen y prometen y jamás nos dan los apoyos. Todo lo que se ha hecho, las guarniciones, ha sido del esfuerzo de las señoras que día con día trabajan, el fin de semana que lo pudieran ocupar ellas para distraer a sus hijos, llevarlos a algún parque o eso, no, sin embargo lo ocupan para hacer faena, para vivir también, tenemos que vivir mejor. Ellos ocupan los recursos que llegan, federales, porque sabemos que sí llegan, pero realmente ocupan y le dan a la gente que tiene, a los pudientes, a los jodidos nos quieren ver más jodidos. Nosotros no hemos recibido nada, Elizabeth Morales no nos ha dado nada, del gobernador Javier Duarte tampoco hemos recibido nada, ningún apoyo. Todo esto es esfuerzo de las señoras, esfuerzo del grupo de Madres Solteras. Déjame decirles que Madres Solteras en Acción es una agrupación de madres que desgraciadamente por el estilo de la vida se han quedado con sus hijos, se han quedado desamparadas, pero desde su llegada de Alicia Martínez ha luchado por ellas, ha tratado de buscar mejorías para ellos y bueno, como todas tienen una segunda oportunidad. Alicia Martínez tuvo la suerte de encontrar un esposo y durante su gestión como madre soltera hoy el esposo también la respalda y creo que es un gran respaldo y es algo que es válido después de que usted se casa y tiene su esposo, bueno, su esposo tiene que ver respaldar también. Su esposo ha sido criticado también por ello, porque dicen que ella ya no es madre soltera, bueno, ya no es madre soltera, pero ella inició como madre soltera y como cual sigue respondiendo por las madres solteras. Desgraciadamente y nuevamente, repito, ha sido víctima de ataques. Prueba de ello es que la pasada administración cuando estuvo el presidente municipal David Velasco Echedraui ellas fueron respaldadas por la señora Mariana y su esposa de David Velasco y que, bueno, hicieron una autaliza muy bonita, otras mejorías aquí desgraciadamente llegó la nueva administración encabezada por la señora Isabel Morales y han sido víctimas de atropellos de estas personas. Sí, y qué bueno que dice eso de los huertos, porque sí nos los quitaron, pero vamos a ir ahorita en el informe que va a haber, sabemos dónde va a ser, en el GAL, y vamos a estar ahí presentes nosotros, vamos a decirle que dónde está el apoyo a la mujer, dónde están los microcréditos que tanto se llenan la boca de decir que para apoyar a la mujer. ¿Dónde está todo eso? Pues bien, pues ahora como usted ve, las madres solteras, que son más de 500 mujeres, mujeres, aparte de, usted da cuenta que son hijos, son sobrinos, son muchas personas que viven aquí en el mango y en la calle Jayaplan, van a condicionar el voto y dicen ya, hasta aquí, de tantas promesas y tantas vices y directes de apoyos que nunca llegan. Una vez que ellos, los políticos, obtienen su objetivo, que es un curul o es un cualquier departamento de gobierno, se olvidan de las promesas que hicieron en campaña. Las madres solteras condicionarán el voto en este próximo 2 de julio, que son las elecciones a presidente de la República, diputados y diputadas federales y senadores. Ahora le vamos a ver a Lisa Martínez, que nos acompaña, o que nos invita a dar una vuelta por lo que es el predio El Mango, en donde más de 150 madres solteras están viviendo. Sí, y como, nomás agrego, algo que dice, y muy bien dicho, que es de los precandidatos que vienen ahorita. Ahorita, como, por ejemplo, cuando fue Américo Zúñiga, sí vino, sí se tomó la molestia de venirse a no dar, pero porque necesitaba el voto. Pero cuando nosotros fuimos a verlo, jamás nos atendió. Que dejen con la secretaria, creo que no se vale. Creo que nosotros somos los que trabajamos, los que los llevamos a donde los llevamos, y no se vale que nos hagan esto. Deben de estar pendientes de las peticiones que nosotros hacemos. Más sin embargo, el licenciado Montano, igual, de la misma manera, vino a aprovechar aquí al kinder que iba a ser un techado, y no lo hizo, lo hicimos nosotros, lo hicimos por el esfuerzo de nosotros, con el trabajo, porque ellos sí tienen, pero desgraciadamente se olvidan. Ahorita, ojalá que viniera, ojalá tuviera la oportunidad de verlo para decirle. Acuérdense lo que vino a aprovechar aquí al kinder, al jardín de niños, y no nos cumplió, pero sabemos que va a querer el voto, y ahí nosotros vamos a estar con pancantas en las colonias donde vayan. Vamos a decirle a la gente que se fijen bien lo que van a hacer, que se fijen bien por quién van a votar, porque no dan apoyo. Es apoyo que se lo dan para su propio bolsillo. Y aquí vamos a ir. No, 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 no. La gente que no tiene nada de hecho, que lo estamos jugando, 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 que lo estamos jugando legalmente y que ellos jamás, cuando tenemos un proyecto, que lo estamos jugando, 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 ya tuvimos un recorrido por lo que es el mango, y estamos viendo, miren, son las mejorías, que las mares con tierra están hechos, las mares con el esfuerzo, semana a semana, se cooperan de 2, 3, 4, 5 pesos, un punto de cemento, pueden hacer esta clase de mejoría, por eso, aquí están muy molestas, Y, sinceramente, me explicaba durante el recorrido a la señora Alicia, ya tienen ellos los presupuestos y los proyectos para el alumbrado, para el agua potable, de Jayatán, de este lugar, para todos sus servicios, sinceramente, han hecho caso mucho a las autoridades. Por eso es que se encuentran muy molestas. Y este 2012, en julio, que se llevaron a cabo las votaciones, ellas condicionaron el voto y todo aquel aspirante que venga aquí tendrá que traer realmente un documento que les firme a ellas o donde se compromete y se les haga realidad antes de llegar al poder. Lo contrario, como ellos lo mismos dicen, llegan, se sientan y se olvidan de las promesas. Así es, nos han bloqueado, mismos del gobierno de Elizabeth Morales, nos han bloqueado el proyecto que ya tenemos, que nos lo dejó el exalcalde, don Ricardo Agüer, nos apoyó con el proyecto de alumbrado, pero se nos ha negado, mandaron oficios a patrimonio del Estado donde no se nos otorgaran ningún servicio. El proyecto del agua ya lo tenemos desde cuando, y tampoco se nos ha negado, nos ha negado. Hemos ido a buscar a la licenciada y no hemos tenido respuesta. Pues así es como llegamos a finales de este reportaje. Usted sabe, señor aspirante, si viene a ver a las malas solitarias, traiga las soluciones y si no mejor ni venga porque no le va a dar un solo voto.